Ya puso cara, dice ya no más, ya no más violencia, ya no más muertos, ya estamos hartos de estas actitudes que el otro municipio está demostrando con el municipio de Navarra. El Magisterio, maestros y maestras están haciendo su manifiesto, están reclamando ante el gobierno que ya no queremos más niños muertos, que ya no queremos más niños muertos o palas perdidas. Ya estamos hartos, el Magisterio está haciendo su manifiesto, hoy por hoy están acompañando al pueblo de Navarra. ¡Magisterio unido! ¡Magisterio unido! El pueblo de Navarra está demostrando estas actitudes ante el gobierno y no va a desobajar las vías clínicas hasta que tenga una respuesta positiva ante el municipio de Navarra. En los maestros y maestras dicen, hasta que tengamos una respuesta positiva, solo así vamos a desobajar la vía clínicas del kilómetro 157. Navarra, acompañando al pueblo de Navarra, maestros y maestras, bienvenidas y bienvenidas a esta manifestación pacífica. Estas son las actitudes que está demostrando el pueblo de Navarra, con respeto, está haciendo su manifestación pacífica. Estas son las organizaciones magisteriales que está demostrando el sindicato del municipio de Navarra, junta directiva de directores, junta directiva de la directiva central del magisterio. Estamos acompañando al pueblo de Navarra a esta manifestación pacífica y con argumentos, pases legales, estamos demostrando esta manifestación pacífica.